En el primer minuto de este 2020 entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que tendrá por objetivo atender gratuitamente a casi 70 millones de personas que carecen actualmente de acceso a la seguridad social en México. El organismo, que en los hechos sustituye al Seguro Popular, una entidad que funcionó durante las administraciones pasadas y no logró constituirse como respuesta eficaz para la gran demanda de salud en el país, es la apuesta gubernamental para alcanzar la universalidad, la igualdad y la gratuidad en el otorgamiento de servicio médico para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sin restricciones y sin afiliaciones, cualquier mexicano que esté en territorio nacional podrá ser atendido en alguna clínica del sistema INSABI y recibir medicamentos totalmente gratis, solo con presentar una credencial del INE, el CURP o un acta de nacimiento. Esto, sin duda, es una noticia muy importante, pero si la observamos como parte de un conjunto de decisiones de Estado que se han ejecutado en los últimos meses, lo que vamos a observar es algo mucho más significativo. Usted sabe, a lo largo de los últimos 40 años, los mexicanos atestiguamos el lento desmantelamiento del aparato de seguridad social del Estado, que poco a poco fue entregado a los sectores privados según las reglas marcadas por el neoliberalismo. Eso implicó que perdiéramos también muchas conquistas sociales importantes, salud y educación gratuitas y de calidad, empleo bien pagado, calidad de vida, desarrollo armónico de los distintos sectores de nuestra sociedad. Los pocos ricos se hicieron mucho más ricos y los muchos pobres se hicieron inmensamente pobres. La llegada del gobierno de López Obrador planteó un eje principal para revertir esa tendencia, recuperar el equilibrio roto y atender a los sectores más afectados. Por el bien de todos, primero los pobres. Y así es como parece estar procediendo esta administración. Con el aumento del salario mínimo a 102 pesos, en 2019 casi 2 millones de trabajadores superaron el umbral de la pobreza, según reportó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pero el incremento de 20% establecido para este 2020 colocará el salario mínimo en 123 pesos diarios en todo el país y en 186 pesos en la frontera norte. Y eso va a impactar directamente en los sectores de trabajadores que cargaron sobre sus hombros el peso de la política neoliberal y les va a otorgar un aumento más significativo de lo que obtuvieron en las últimas décadas. A esto hay que añadir la derrama presupuestal sobre los sectores educativos y sociales con un amplio abanico de programas. La beca para el bienestar de jóvenes estudiantes en pobreza extrema, el programa de jóvenes construyendo el futuro para quienes terminaron de estudiar y se van a incorporar al sector laboral, el programa de adultos mayores, el de apoyo a personas con discapacidad, el de madres solteras, el de sembrando vida para los sectores agrarios, el programa de mejoramiento urbano y de construcción de caminos para los poblados más pobres, el programa del banco y del bienestar. Es decir, vistos uno a uno, son programas que en primera instancia pueden ser efectivos si el gobierno logra identificar sus vulnerabilidades, sus errores y sus desajustes y hacer que funcionen como todo buen programa social. Pero si los vemos en conjunto, como un ánimo de entender, nos van a permitir comprender que estamos atestiguando una verdadera revolución social, la lenta pero irrefrenable construcción de un nuevo estado de bienestar, que se propone este gobierno para llevar a cabo la reconstitución del tejido social y el equilibrio, afectados y devastados por cuatro décadas de neoliberalismo. No es un asunto menor en verdad, es de la mayor relevancia social, económica, política y cultural. Tenemos que observarla con mucho detenimiento, con datos, con lupa, porque nos involucra a todos y sobre todo porque si tiene éxito, si logramos establecer ese estado de bienestar que logra ambiciosos objetivos, vamos a estar impactados profundamente todos. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.